En Juteco llevamos más de 30 años contigo, por eso somos expertos en ti, en las marcas que más te gustan y en aconsejarte siempre lo mejor. Juteco, contigo desde siempre. La serie que triunfa en Estados Unidos. Nos estamos enfrentando a un hombre que para preservar su fortuna no se va a detener ante nada. Ahora en Telemadrid. Me da igual cómo, pero soluciono. Sin cortes publicitarios. Yo no maté a David. Falta de escrúpulos. Quitarle poder a un hombre puede llegar a ser muy peligroso. Mentiras. Es posible que Katie solo esté mintiendo para ocultar su relación. Glenn Close. No permitiré que le cede y empiece a meterse en mi vida privada. Ted Danson. ¿Tiene muchos enemigos? Digamos que sí. Daños y perjuicios. Ganadora de un globo de oro y cuatro M. No te fies de nadie. Esta noche aquí, en Telemadrid. Yo elegí aumentarme el pecho. Lipoescultura por láser. La depilación láser. ¿Por qué Clínica Menorca? Por la atención. Es que no es lo mismo. Por su experiencia. Son los mejores. Al salir de la consulta estaba segura. Yo, Clínica Menorca. Yo, Clínica Menorca. Yo, Clínica Menorca. Tú eres guapa. ¿Te lo han dicho ya? Bienvenidos al campo del tiempo. Aquí cultivamos billones de segundos. Eva hoy los usará para relajarse con Ana. Dani los gastará tarareando esa canción de la que no sabe la letra. En cada bolsita de Ornimans encontrarás tu propio tiempo. ¿Qué vas a hacer con él? Ornimans. Una taza de tiempo para ti. Cuando veas aparecer los primeros síntomas de gripe y resfriado, pide consejo a tu farmacéutico. Acaba con los síntomas de la gripe y el resfriado con fricol. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si te entra el hambre, piensa en otra cosa. Piensa en Take a Walk. Take a Walk. Cocina sana para pedir, llevar y tomar. Cuando veas aparecer los primeros síntomas de gripe y resfriado, pide consejo a tu farmacéutico. Acaba con los síntomas de la gripe y el resfriado con fricol. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Colacao 0, con 0% de azúcar añadido, 0,4% de grasa y 100% sabor original. ¿No te lo crees? Colacao 0, el cero perfecto. Volvemos en un minuto. ¿Tienes un minuto? Si tienes un minuto, tienes un paradín. El único que espesa sin hervir. Disfruta de Paradín Minuto. Mis años. ¿Y qué hace? Me ocupo de mí, incluidos los huesos. Y dos vasos al día de Pascual Calcio me ayudan a tenerlos sanos. En otras, el extra de calcio es de sales. En Pascual, 100% de leche. Calcio Calcio, de leche, leche. ¿Cuál es tu excusa para no reducir el colesterol? Excusa 9. Yo controlo mi colesterol. Como bien, hago algo de ejercicio. Yo decía eso, pero era una excusa. Me engañaba. Hacía ejercicio. Pero su colesterol seguía subiendo. Comía mis ensaladas. Pero no renunciaba a sus comilonas. Aprendí que con cada exceso mi colesterol empeoraba. Tenía que reducirlo. Con el colesterol no hay excusa que valga. El exceso de colesterol puede acumularse en tus arterias. Danacol reduce la absorción de colesterol ayudando a expulsarlo. Danacol reduce el colesterol. No te escondas de darte una excusa. El colesterol no avisa. Redúcelo. ¿Me tiro de cabeza o de pie? Tírate de una vez. Llega a Frenadol comprimidos efervescentes con paracetamol para frenar los síntomas de la gripe y del resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Hola? Que no te claven. En Aurgi te garantizamos una factura sin sorpresas. Por ejemplo, estos cuatro neumáticos Aurgi por solo 100 euros. Todo incluido. Aurgi. Vienes por el precio. Gaes te ofrece la última tecnología en audífonos y financiación a tu medida. En Gaes he recuperado la audición y la sonrisa. Oír bien te hará feliz. La placa empieza a formarse justo después de hacerte una limpieza en el dentista. Mi consejo, combátela con el nuevo Colgate Total Limpieza Avanzada. Su sistema de limpieza avanzado con sílica ayuda a combatir la placa entre las visitas al dentista para una sensación de limpieza de dentista. Duradera. Nuevo Colgate Total Limpieza Avanzada. Colgate. Recomendada por Dentistas en España. Juan, 38 años. Ya no soporta más las clases de piano de su vecina. Todos necesitamos nuestro momento Cologar. Nuevos higiénicos Cologar. Ahora un 20% más largos. ¿Calenturas? Cuando aparecen, solo quiero que desaparezcan. Rápido. Zobicrim Labial es un antiviral con una fórmula única que se vuelve transparente al extenderla. Y combate los síntomas ocasionados por el virus del herpes labial desde que aparecen. Zobicrim Labial. Nada trata más rápido el herpes labial. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéuticas. Si quieres conducir, con Palomero puedes. Aprueba la teórica en solo 10 días. Nos pueden imitar, pero nunca igualar. Autoscuela Palomero. Nuestra experiencia, tu garantía de éxito. ¿Alguna pista de por qué no funcionaba con suavidad? Claro, entremos. Está en el elevador. Como verás, es la cuchilla. Tendría que haberlo sabido. Bueno, incluso las mejores hojas se desgastan. Cuando esto pasa, la sensación no es agradable. ¿Ves? Cuando la tiras, ¿pone blanca? Debes cambiarla para un deslizamiento más suave. Gillette Fusion. Cuchilla nueva, afeitado más cómodo. Con Culdina, los síntomas de la gripe se van con la música a otra parte. Culdina comprimidos efervescentes o Culdina instangranulado efervescentes sabor naranja. Tú eliges. Culdina, para seguir con tu ritmo de vida. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Del autor de No es país para viejos. En un instante, su vida cambió para siempre. Vigo Mortensen. The road. La carretera. ¿Qué color tiene el bienestar? ¿Qué color eliges para estar bien? El Pozo Bienestar, la gama de productos sanos más completa. Para que cuidarse tenga otro color y todo el sabor. Gama Bienestar y Pozo. El color del bienestar. Mira. Luego lo limpio. No pasa nada. ¿Qué haces? Para la Vitro, solo Vitroclen. Vitroclen te ofrece una limpieza superior incluso en manchas requemadas. Y así tu Vitro siempre brilla como nueva. ¿Ves qué brilla? Impresionante. Vitroclen, el único recomendado. A veces ponemos más ingredientes químicos de los necesarios en nuestra piel y en el medio ambiente. Nuevo Sanex 0%. Con menos ingredientes químicos. Y también desodorante Sanex Natur Protect. Con menos ingredientes químicos. Eficacia natural. Sanex. Piel sana. Mamá. Tú a mi edad tenías picores. Ya sabes. Ahí. Hija, a tu edad y a la mía. Mira. Yo uso Dermovagisil. Dermovagisil es una crema para la zona vaginal externa que elimina rápidamente el picor. ¿Notas cómo desaparece? Dermovagisil alivia el picor más íntimo. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. En este momento, en Madrid, se están reciclando 800 kilos de plástico. Madrid Directo. Madrid tiene vida. Ven a Pans y saborea los nuevos menús Pans Ahorro con patatas y bebida por solo 2,99. Pans & Company. Está que cruje. ¿Quieres un savia? Es de soja. ¿Soja? Sí, aún tomamos demasiadas grasas animales y pocas proteínas vegetales. Y eso pasa factura. ¿Y savia qué hace? Te ayuda a equilibrarte. Porque al estar hecho exclusivamente de soja, es 100% vegetal. Es como lo de venir aquí. No sabes lo bien que te sienta hasta que lo haces. Savia de soja. Una decisión sabia. Este invierno, si te molesta la garganta, no te la dejes en casa. Cuenta con licipaina. Licipaina alivia eficazmente tu garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde vendrá con esa sonrisa? ¿Le habrá tocado la lutería? Mira, por fin ha ido a Gáez. En Gáez llevamos 60 años devolviendo el sonido a la vida de miles de personas. Te ofrecemos la última tecnología en audífonos y financiación a tu medida. Gáez. Oír bien te hará feliz. ¿Te sientes hinchada? Activia te ayuda. Hoy nos hemos cogido la noche libre para nosotros. Y por fin lo disfruto. Porque me siento bien por dentro. Y por eso ya no me siento hinchada como un globo. Y antes no me quitaba de encima esa sensación de hinchazón. Y acababa disimulando. Hasta que probé Activia. Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo reduciendo la sensación de hinchazón. Ahora me siento bien por dentro. Menos hinchada. Y disfruto de verdad. Mi mamá dice que la vida es como un bocadillo. Nunca sabes lo que te va a tocar. Pues la mía no se la juega. Por eso es solo me da lo mejor. ¡Hala! La piara tapa negra es único por su sabor y textura. Y es rico en hierro. Anda, toma. Tapa negra. No hay otro igual. Aunque lo busques no encontrarás otro igual. La piara no lo fabrica para otras marcas. ¿Y si pudiera tomar mi colacao con galletas María en cualquier sitio y a cualquier hora? ¡Ahora ya puedes! Nuevo colacao con galleta María listo para tomar. ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dai prisa! ¡Dai prisa! Yo ya he estado aquí hace 60 años. Y también probé esta fabada. ¡No era esta! ¡Esta es incluso más buena! ¡Benudo embutido! Fabada Litoral. ¡Yelu! Ahora con mejor embutido. Mejor que nunca. ¡Adiós! ¡Adiós! Uy... ¿Tu cuerpo necesita activarse después de las navidades? Fitness te quiere ayudar con el programa Vientre Plano. Entra en la web que encontrarás en los estuches y sigue los ejercicios. Combínalos cada día con fitness y con una dieta equilibrada. Y empieza bien el año con cereales integrales fitness. Algunos días las hemorroides no me dejan ni sentarme. Por eso yo uso Hemoal. Una pomada que me alivia el dolor, el picoro, el escozor, incluso en los peores momentos de las hemorroides. Gracias a Hemoal consigo olvidarme de ellas. Hemoal. Alivio eficaz. Y si necesitas más alivio, ahora nuevo Hemoal Forte. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Qué tal tío? ¿Me dejas la raqueta? Esa raquetita, hombre. ¿Y yo qué pasa? Esa raqueta. Ahí que estamos con la raqueta. Véndela. Cash Converters. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que no te imaginas. Andorra. No sabrás con qué quedarte. Andorra. Ven y quédate. En Rebajas hay un lugar único donde todos los días, incluso domingos, podrás tomar algo y divertirte de mil maneras. En los cars, en la nieve. Y por supuesto, encontrar la mejor moda con total comodidad. Descúbrelo. Las rebajas de Madrid Sanadú. Ven cuando quieras y haz lo que quieras. Con bonos del Estado, eliges muchas formas de ganar. Ganas rentabilidad. Ganas comodidad. Y también ganas tranquilidad. Elige muchas formas de ganar con bonos del Estado. Elige Tesoro Público. Gobierno de España. Elige Tesoro Público. Elige Tesoro Público. Elige Tesoro Público. Elige Tesoro Público.